En cambio, los principios que originaron, que sosteníamos de inclusión y tolerancia, hoy se han convertido en exclusión e intolerancia, dirigidos a quienes fundamos el movimiento y el partido, así como a sus militantes. La unidad es la única manera de construir naciones prósperas. La lucha entre facciones destruye a los países. Hay que continuar positivamente sin caer en el dogmatismo o el sectarismo. Hay que pensar en México, en sus problemas, en sus retos, en sus soluciones. El odio y la confrontación no deben ser nuestra opción. Estoy convencido, firme, de que la reconciliación es el único camino que nos queda. Ahora resistiremos y en materia de democracia ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar.